Spray desembarcaba en la web con su campaña regional Las cosas como son en internet. El desafío era hacerlo de manera original y sorprendente. Se decidió entonces estar donde están los adolescentes explotando las cualidades de cada medio. Se creó un tab de Messenger que bajo la verdad Todo lo que subís a la web es para hacerte famoso invitaba a los chicos a subir sus verdades a cambio de una pequeña cuota de fama. Por primera vez, sus verdades y fotos podían salir en el banner inferior del Messenger. El impactante resultado, más de 30.000 verdades subidas y un promedio de 370.000 visitas diarias. A través de un ingenioso trabajo de AdWords en Google se trató de asociar los resultados de las búsquedas e intereses de los chicos con distintas verdades Sprite logrando una forma impactante y novedosa de sorprenderlos en su navegación tradicional dentro de un medio convencional. Se trabajó en Facebook para decir las cosas como son en las redes sociales transformando los insights de esta nueva herramienta en espacios de participación e interacción con la marca. Se crearon banners ad hoc en diferentes medios cada uno respondiendo a un insight a una verdad particular en Olé, junto a la diosa del día en los registros, junto al checkbox de términos y condiciones. Con la campaña se consiguió que más del 70% de los jóvenes de Argentina, Chile, Perú y Uruguay encontrara el mensaje en la web e interactuara, de una u otra manera, con la marca.